Este lunes comienza en Vizcaya La campaña de la renta del ejercicio 2021 Esperamos recibir unas 640.000 declaraciones De este total de declaraciones aproximadamente un 70% Es decir, 445.000 son a devolver Y la devolución media rondará los 1.000 euros Como todos los años, los contribuyentes van a recibir una propuesta Un borrador de declaración por parte de la Hacienda Foral Borrador de declaración que tienen que analizar, mirar, comprobar Y en su caso, aceptar y presentarlo ante la Hacienda Foral Para presentarlo ante la Hacienda Foral disponemos de 3 canales La atención presencial a través de las oficinas Que tiene la Diputación a lo largo del territorio de Vizcaya Son 10 oficinas La atención telefónica Y la atención por la web A través de la aplicación del teléfono móvil O a través de la propia página web